Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Concierto de la Esperanza 3, Plaza de Bolívar, 14 de mayo de 2014. Canal Capital, Televisión Más Humana.